¡Vamos a ganar esta barra! ¡Giro Pena! ¡No te deja, no te deja de alta! Yo traje camiseta de video match y traje una que era extra, extra, extra small para vos. Porque este pibe es chiquitito, pero es un grande de verdad. Bueno, viste, nosotros siempre hacemos rima. Ribarola, agarrame la bola. Albano, agarrame la con la mano. Quintana. Quintana. Agarrame la banana. Estás para la poesía ya, ¿no? El tipo de la que hacen Pablo y Pancho. No sé. Vamos a ver. Hemos venido a Tulón, le ganamos a los ingleses porque nuestra selección no anda con boludeces. El primero de Quintana, el segundo de Guerrero, que me agarren la banana, le rompimos el agujero. A Inglaterra le ganamos, lo vacunamos con dos. Si los tenemos de hijo, es por la mano de Dios. Los muchachos de Inglaterra, Armando, están sus valijas. Y de acá le decimos que nos agarren bien la... ¡No! Gracias, capitán, fenómeno. Marcelo, dos a cero, vacunamos a los ingleses. Los muchachos de José aquí, en Francia, hoy es lunes a la noche. ¿Ahí en Argentina también? Sí. ¡Claro! Porque estamos vía satélite con la producción de Gerardo Folgueira, la cámara de Marialito, Scooby Duperrino, yo soy Adrián Corón, para el show de video, manch. ¡Muy bueno, Adrián! ¡Gracias por la onda!